Amigos, soy Daniel Uzcategui desde Guatemala. Estamos en febrero, el mes del amor y la amistad. Y nada mejor que celebrarlo desde Verona, una de las ciudades más románticas del mundo, porque es la cuna de Romeo y Julieta. Así que vamos para allá. A una hora y media de Venecia se encuentra Verona. Hasta aquí viajamos para que ustedes conozcan todo lo que sucede en el famoso Balcón de Julieta. Verona es una parada obligatoria para los turistas que recorren Italia y especialmente para los más románticos. En una de sus calles empedradas se encuentra un palacio medieval, que aún conserva detalles del siglo XIII cuando fue construido y en el que según la tradición popular, que mezcla realidad y fantasía, se sitúa la casa de la protagonista de la historia más célebre de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Esta casa es visitada anualmente por millones de turistas y nada más entrar sorprende ver los cientos de tarjetas que llegan a ser tantas que el ayuntamiento las retira dos veces al año en San Valentín y el 17 de septiembre, día del cumpleaños de Julieta. Este es el famoso Balcón ubicado en una casa de estilo medieval, que según la historia fue testigo de los encuentros de los dos amantes. En este patio hay un lugar donde los turistas dejan candados con sus iniciales para asegurar que su amor sea eterno. Y también podremos ver una pared en la que los más sufridos dejan mensajes de amor para que Julieta les ayude a resolver sus penas. Este lugar es tan célebre que incluso aquí se filmó la película Cartas a Julieta en 2010. Hay un lugar donde los libros de corazón se liberan las notas, preguntando a Julieta por su ayuda. Desde principios del siglo pasado, este castillo funciona como un museo en el que también se realizan bodas civiles. Por 7 euros puedes entrar al museo que funciona en la casa de Julieta. Puedes adquirir alguno de los típicos souvenirs que aquí venden. Y eso sí, si tienes 8 euros, entonces podrías hacerte una foto desde el balcón de la enamorada. Esta parte no existía en la casa original. Fue construida en 1940. En el patio llama la atención una estatua de bronce de Julieta, realizada por el artista Nereo Constantini. Según reza la leyenda, quien la acaricie regresará a Verona. Otra de las tradiciones es acercarse a esta estatua, además tocarle uno de sus senos, que ayudará para que el amor sea eterno. Queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el balcón de Julieta en Verona. Este reportaje podrás volver a verlo en mi canal de YouTube Daniel Uzcateguir, para que consigas todas las claves para lograr el amor eterno. Me despido desde Ciudad de Guatemala y les deseo un feliz mes del cariño, el amor y la amistad.